Tengo que confesarles algo, la primera vez que escuché a esta banda de rotos que nos gobierna hablar de zurdos, me reí, me reí. Yo siempre me consideré un tipo de izquierda, hablamos en este programa abiertamente del capitalismo y los aspectos que creemos que están llevando al planeta a su extinción, los aspectos del capitalismo digo, y bueno me podría haber sentido amenazado, podría haber sentido miedo, pero no, me reí. Después me empecé a preocupar cuando vi que empezaban a decir zurdos van a correr, porque una cosa es zurdos solo, tipo apelativo así como zurdo, y otra cosa es zurdos van a correr. Ya dije, pará, no me gusta correr, no soy mucho del deporte, me parece que están sugiriendo otra cosa, y empecé a preocuparme. Después vi de que iba el zurdaje para Javier Milei y su trupe de acompañantes, y me di cuenta de que hablaba de un comunismo fantasmagórico que incluía a Gorbachev, a Lenin, a Horacio Rodríguez Larreta, a Tenenbaum y a mí. Entonces empezó a parecerme más raro lo de los zurdos. Empezaron a decir zurdos comunistas, mi abuelo me hizo leer Lenin a los cuatro años, me lo leyó él, en realidad después me mostraba toda propaganda de la Unión Soviética, de cómo habían llegado con el Sputnik antes que los que los yanquis al espacio, de cómo los yanquis despiadados, imperialistas, estaban haciendo mierda todo con tal de llegar a la luna antes que ellos. Pero claro, ese comunismo, el de mi abuelo, el de Cacho, se acabó con la caída del muro de Berlín, hace un montón. Y empecé a ver que en ese cambalache, en ese comunismo fantasmagórico de Milley, en realidad entraban distintas categorías que no tenían nada que ver entre ellas. No es nada nuevo lo de Milley porque los marginales que él lee, los austríacos, los liberales libertarios, autores de estos que estamos conociendo ahora, porque realmente se leía muy poco hasta que Milley empezó a ganar terreno como vehículo de la bronca comprensible de un montón de gente con la porquería que venimos viviendo hace 10 años. Bueno, siempre esos marginales consideraron socialistas a los demócratas estadounidenses. Los demócratas estadounidenses que se la pasaron haciendo guerras contra el comunismo realmente existente durante décadas. Entonces no tenía sentido lo que decían los chabones. Decían socialista al que combatió al socialismo real durante toda su vida, pero le decían socialista porque no importaba mucho que tuviera sentido. Claro, mientras fueran marginales, no tenía mucha consecuencia, no tenía mucho efecto el zurdos en la boca de Milley, en la boca de Victoria Villarruel, en la boca de los que hoy, repito, gobiernan la Argentina. Pero después cuando ganaron, me volví a preocupar porque una cosa es decir zurdos desde el llano y otra cosa es decir zurdos desde el Estado. Claro, me empecé a preocupar por la deriva autoritaria que podía seguir este gobierno. Y hace poco les leí en este mismo espacio a un politólogo argentino que se llama Federico Finkelstein, que trabaja en la New School en Estados Unidos, que les dice a Bolsonaro, a Trump, a Javier Milley y a toda esta nueva ultraderecha que emergió en el planeta, les dice fachos wannabe. Es muy interesante el concepto porque efectivamente quizás si tuvieran la fuerza para ser fachos, serían fachos. Fachos en el sentido de perseguir de verdad a los zurdos, de ponernos a correr a todos los que no pensamos como ellos. No solamente a los que criticamos al capitalismo abiertamente, a todos los que no pensamos como ellos. Ellos quisieran ser fachos, pero no les da el cuero. No llegan. No tienen los 3 millones de camisas negras que tenía movilizado Mussolini en Italia. No tienen a las SS de Hitler. No son esa misma fuerza popular. Lo más cercano a eso que tienen son los 3 pibitos que vinieron el otro día acá a la puerta de Telam, custodiados por la policía para filmarse con una selfie, hacerse un video y después viralizarlo por todos lados como que se la revancaban y que habían venido a celebrar que Milley recorte el gasto público echando a los más de 500 compañeros que laburan acá en Telam. Pero claro, no llegan y entonces no terminan de ser fachos. En el mejor de los casos son fachos wannabe. Y la violencia que ejercen es una violencia simbólica que por ahora se circunscribe solamente a las redes. Que no es del todo inocua porque ya hay algo jodido en la violencia en las redes que lo definió Juan Grabois la vez pasada con mucha precisión. Lo definió como el no te metás del siglo XXI. Hoy lo nombraba Tenenbaum también a la mañana. El miedo. La seño de la escuela cardenal Copelo que ayer fue, que ahora es jubilada, que fue. Y dijo, che, nos están matando con la jubilación. Loco, basta apretarnos con el ajuste. ¿Qué hizo Milley? La escrachó en las redes. Entonces, esa maestra que ahora es jubilada, iba a salir hoy a la mañana en la radio y no salió porque le dio miedo lo que le puedan hacer en la vida real, no en las redes, por efecto de esa amenaza del presidente. Y claro, el presidente te tira encima todo un arsenal de fachos wannabe y un montón de gente que no sabés si va a pasar al acto o no. Entonces hay una amenaza. Es la misma amenaza que sufre el rector de la Universidad de Belgrano, que ayer fue amenazado públicamente cuando dijeron alguien en la Universidad de Belgrano persigue a Iñaki, al niño Iñaki, a la pepona, como le dicen en las redes, porque es liberal. Entonces, ¿qué onda pedir en un acto público proselitista? Porque era un acto proselitista, un acto de campaña en una escuela primaria, algo que tampoco a nadie pareció escandalizar demasiado. ¿Qué onda pedir que echen a profesores de una universidad privada? Porque supuestamente discriminan ideológicamente a uno, que en realidad es el que está discriminando ideológicamente a esos profesores, desde el Estado. ¿Qué onda eso? Bueno, es preocupante. Incluso los papás de los chicos que ayer fueron usados para ese acto proselitista, seguro que también sienten miedo y por eso no salen a denunciar lo que pasó ayer, que fue un atropello. Bueno, son amenazas que, como digo, por ahora se mantienen en el plano de lo virtual, pero que ayer dieron un pasito más. Ayer, por la tarde después de nuestro programa, ocurrió algo que trasciende la violencia simbólica de las redes y hace un poco más preocupante esta deriva totalitaria o ese paso entre Milei y Fujimori, digamos. El paso entre ser facho wannabe o facho de palabra y efectivamente cerrar el Congreso y empezar a meter presa a la gente que no piensa como él. Bueno, ese paso lo dieron cuando metieron preso a alguien por una discusión que tuvo en Instagram y que además validaron en el portal del Ministerio de Seguridad de la Nación en el hecho de que esta persona que residía en el barrio de Chacarita le relevaron las redes sociales y se determinó, escuchá esto, lo dice textualmente el comunicado que colgaron en el Ministerio de Seguridad de la Nación, se determinó que demostraba tener un pensamiento ideológico muy apegado a la propaganda política de la ex Unión Soviética y además, además dice el comunicado del Ministerio de Seguridad, contaba con vínculos con grupos comunistas que podrían llegar a realizar acciones que atentan contra el orden público. Con esa descripción, la Policía Federal, que depende del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, notificó a la sociedad que detuvo a un argentino de 29 años acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei en una discusión en redes sociales. Si el cargo es amenazas y si el temor de la justicia, en este caso del juez Julián Ercolini y de la Secretaría a cargo del doctor Fernando Pascual, si la preocupación de ellos es que alguien pueda matar al presidente, a pesar de los cientos de patobas que se mueven a su alrededor, tanto en policía como en seguridad privada, que tiene todo el tiempo en derredor suyo. Si esa es la preocupación, bueno, está bien que hagan todas las averiguaciones que quieran, pero ¿qué carajo tiene que ver que al tipo, después de revisarle las redes sociales, le hayan detectado un pensamiento ideológico apegado a la propaganda política de la ex Unión Soviética? Porque acá ya empezamos a transcurrir, empezamos a dar un paso hacia la persecución ideológica física, no hacia la persecución en redes o hacia él tirarle la gente en contra que hizo su método Javier Milei desde que está en campaña. Una cosa era, repito, que dijeran zurdos desde el y otra cosa es que digan zurdos desde el Ministerio de Seguridad, porque el facho wannabe de la campaña puede muy fácilmente convertirse en un facho de verdad, que nos suspenda todas nuestras garantías y que de la noche a la mañana, por zurdos, nos termine metiendo presos.